Hoy antes de comenzar quiero dar las gracias por la idea a los amigos del podcast de Entiende tu mente que escuchándolo tenía un episodio suyo, dije ostras esto me parece súper interesante, quiero compartirlo pero si queréis saber todo lo que voy a contar de una manera pues mucho más interesante o mucho más técnica probablemente te animo a que te vayas ahora mismo al podcast, a su podcast Entiende tu mente que es uno de los mejores podcasts de toda España y lo escuches. Mientras tanto estás escuchando el episodio número 642 de Copymelo el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan y lo que vamos a hacer es hablar de el riesgo de caer en el bobarismo en cualquier campaña de ventas y aunque esto te pueda parecer una locura vamos con la intro y comenzamos Mira, uno de los mejores consejos que te puedo dar es que hay que intentar tener conciencia a nivel emprendedora de cómo tienes el tiempo y si te has fijado la semana pasada hubo un par de días que no hubo episodio del podcast porque me pudo la vida básicamente estaba agotado, hubo que trabajar con varios imprevistos esta tarde, varios días y al final no me pude levantar a la hora que me suelo levantar, a las 4 o 5 de la mañana para poder grabar estos episodios que esos son mis ratitos para mí de hecho hoy estaba muerto, he estado por la mañana, tú esto lo estás escuchando un martes si no me equivoco y estaba reventado, no me he levantado para ir al de gimnasio que esto es algo que mañana ya no puede pasar porque estaba completamente muerto y he dicho voy a dormir una horita más pero no quería seguir posponiendo grabar contenido, primero porque me lo paso pipa y segundo porque si no se me iba a echar el tiempo encima y tampoco es plan de que se me eche el tiempo encima entonces nada, ya hemos vuelto a la rutina pero va a ser un fin de semana intenso pero me gustaría simplemente compartir esa idea de que no siempre podemos de que no siempre podemos tener todo bajo control y que sepamos que no es obligado o sea que cuanto más cumplamos mejor pero que se puede fallar y no pasa nada así que nada, vamos con el episodio de hoy como te decía vamos a hablar del bobarismo dentro de campañas de 20 aunque esto ahora mismo te pueda parecer que me he fumado algo antes de empezar que no es así, de hecho esta mañana no me he tomado ni un café cosa rara, estoy aquí con agua simplemente quiero que hablemos de ese bobarismo el bobarismo, para que te hagas una idea es un síndrome que surge de Madame Bovary como te puedes imaginar porque tenía una tendencia a idealizar a todas las personas a las que conocía y claro, después de idealizarla llegaban las decepciones si ese hombre, en su caso, que había conocido pensaba que iba a ser la persona más ideal del mundo y luego la realidad le decía que no solo no era tan ideal sino que además tenía bastantes sombras pues acababa totalmente decepcionada con él y esto nos puede pasar en el amor a cualquiera conoces a una persona y al principio piensas que es una persona maravillosa pero con el paso del tiempo descubres ahí no quiero decir su verdadera cara porque tampoco es ese el plan pero sí que descubres cosas que no son tan bonitas o que al principio no hubieras pensado que iba a tener y son cosas que tenemos que tener en cuenta y con las que tenemos que jugar y no pasa nada, pero están ahí entonces bueno, con eso es una cosa que a la hora de vender tenemos que tener cuidado porque no podemos ponérselo fácil al cliente para que nos idealice porque cuando nos idealiza después llegarán las decepciones y cuando lleguen las decepciones a ver como esas expectativas tan altas si es culpa nuestra que habíamos colocado vamos a poder satisfacer entonces, cuando estamos vendiendo sea cual sea el tipo de campaña sea un webinar, un lanzamiento sea una página web sea una venta por email sea lo que sea sea anuncios podemos caer en el problema del bobarismo idealizar tanto nuestro producto que lo presentamos como si fuera la panacea y le decimos a la otra persona que da igual lo que le pase que vamos a ser la solución que está buscando entonces claro todo esto va a generar unas expectativas súper grandes que a la hora de vender vamos a tener que satisfacerlas vamos a tener que superarlas y si no somos capaces de hacerlo Houston, Houston tenemos un problema creo que este ejemplo te lo he puesto creo no estoy convencido mil y una veces pero tantas veces que dan ganas verlas te he contado muchas veces todo lo relacionado con oye que Ramizeti tenía un programa en el que ayudaba a la gente a ganar mil dólares extras todos los meses pero que toda la gente ganaba más de mil ganaba dos mil tres mil cuatro mil dos mil por ejemplo vamos a poner ahí el mínimo entonces en una entrevista le preguntaron que si tanta gente ganaba dos mil porque no decía que el programa va a ayudar a ganar dos mil dólares extras sino mil y él decía que era precisamente por estas expectativas oye que si yo le digo a alguien que va a ganar mil dólares y gana dos mil va a estar el doble de contenta pero si gana mil ochocientas diciéndole dos mil o gana las propias dos mil va a estar satisfecha a un nivel básico entonces vamos a jugar con esas expectativas y tenemos una promesa que siga siendo atractiva para hacerlo de la mejor manera posible vale entonces esto hay que evitarlo y te voy a poner otro ejemplo para que lo sepas cuando trabajaba en portales inmobiliarios yo me peleaba con muchos clientes que ponían ahí los anuncios para que dijeran lo que no tenía el inmueble porque yo tenía controlado que muchas de las personas que iban a las visitas se quedaban decepcionadas porque se imaginaban algo porque la gente no decía que no estaba y luego iban lo veían se decepcionaban y no compraban y esto solo servía para que todo el mundo perdiera el tiempo mis compañeros y yo porque el trabajo que estábamos haciendo no veía los frutos los frutos que tenían el cliente porque al final tenía visitas que no convertían y el comprador porque iba a ver algo que no era lo que realmente tenía en mente estábamos perdiendo el tiempo y la mayoría de ellos se obcecaba pensando es que si digo lo que no tienen no van a querer venir a verlo y era cierto no iban a venir pero eso era una ventaja porque al no idealizar el producto y al ser consciente el cliente final de que era lo que no tenía iba a poder filtrar si le interesaba o no esa parte negativa es importante si yo quiero comprar un piso con terraza y tú no tienes terraza da igual que me digas en el anuncio si la tienes o no porque cuando vaya y la vea me voy a dar cuenta de que no está y cuando me dé cuenta de que no esté pues se harán los chocapix básicamente y no podremos vender entonces esto es muy importante la capacidad de ser transparentes de destacar también lo que no es bueno lo que no nos acaba de convencer quédate con esas ideas porque te aseguro que van a funcionar así que bueno en realidad eso es todo lo que te quería contar en este episodio del podcast pero como siempre me gusta acabar con alguna recomendación de recursos y voy a acabar con la que ha empezado con el podcast de Entiende Tu Mente no sé si lo conoces pero si no lo conoces creo que tanto a nivel personal porque es una maravilla como a nivel profesional como copies nos puede interesar entender cómo funciona la mente de los clientes y te digo que ya no solo a nivel profesional sino que a nivel personal también me gusta mucho nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast que lo hayas disfruto y que hayas aprendido una barbaridad querido amigo que si tienes cualquier duda me la dejes abajo en los comentarios y que estamos en contacto para cualquier detallito que empiece a partir de ahora nos vemos mañana episodio número 643 miércoles en un nuevo episodio ¿de qué será? eso te lo cuento mañana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!